Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea pura jamás Sin ti no habría encontrado esta paz jamás Dame la calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré de quererte jamás No dejarás de quererme jamás Un amor sin cadenas me da Que no me falte jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, jamás mis manos han sentido más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel Que no me falte jamás, 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 jamás Tu risa ni tus silencios jamás Que no me falten tus besos jamás Ni el calor de tu cuerpo jamás Ni el calor de tu cuerpo jamás Que no me falten jamás Ni el calor de tu cuerpo 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 jamás